Estamos desagostando con cuatro bombas, estamos desagostando idilio, estamos desagostando y tenemos problemas de energía, tenemos problemas de energía al otro lado del transformador hacia donde está, ocho transformador no tenemos energía y ojalá que se solucione porque vos ya estás viendo como está la situación y la gente ya se declaró ya emergencia departamental, recién estuve hablando con el amigo Stanislav, pero me dijo que ellos no tienen ninguna gota de combustible y vamos a esperar, ojalá que se consiga con la gente de la emergencia, por lo menos para paliar, porque vos estás viendo como está subiendo el agua, porque estas cuatro bombas que está desagostando no va a aguantar, no va a aguantar, no hay caso. ¿Hay todavía riesgo de inundación? Sí, hay riesgo todavía, estamos corriendo todavía riesgo de inundación, si es que no se soluciona el tema de la electricidad y si no tenemos, no conseguimos combustible con la gente de la gobernación de la municipalidad ya, o todo ya todo lo que tenía y está un poco jodido la situación. ¿Gran parte de la ciudad viene a caerse acá en este lugar? Sí, todito acá, todito acá hay la verita, pero acá más viene acá, acá en todo el barrio, casi todo completo en el Arroyo Iguazú, es de que estamos adoptando el Arroyo Iguazú, San Antonio, ¿cómo se dice? ¿Sigue viniendo las aguas de gran cantidad? Sigue viniendo agua de gran cantidad, el inconveniente más que estamos teniendo es la suda del río y estamos, ya cerramos todo ya la compuerta, ayer a las tardecitas, tarde noche cerramos todo y no hay otra alternativa, tenemos que estar en vigilia permanente por los cuatro bombas que está trabajando, que por lo menos está paliando, suben menos de los antes, pero por lo menos si es que se soluciona el tema de la electricidad, los ocho que está hacia la zona norte, yo creo que vamos a paliar bastante bien. En el sector del barrio Santa María, ayer se pudo solucionar el inconveniente con la maquinaria de la municipalidad y la gobernación. Sí, estábamos trabajando en conjunto, se solucionó en gran parte porque eso muchas veces sucede, es por la desconsideración, nosotros nos vamos, hacemos todo con esto, después viene uno, cierra todo, pone caño y tubo y ahí ya viene otra vez el inconveniente y la gente son un poco desconsideradas, ve que su vecino está abogando por su culpa, pero nos quiere sacar, vos te vas a sacar y te crean problemas, te mandan la mierda, una lástima.